Sí, así mismo es su dignidad. Y quién sabe, porque Abinader dijo que no va a aspirar más, que va a reformar la Constitución y que no va a reformar para que nunca jamás. A su orden, buenas. Bien, gracias a Dios, a su orden. Baja un ching a televisor, linda. Yo quería preguntarle. Y Mateo Espaillat salió, diputado. Salió Mateo Espaillat, lo acabo de presentar, linda. Hasta ahora, si no hay un revés, porque todavía no han terminado, pero hasta ahora está Mateo Espaillat también ahí entre los diputados. Tenemos ahí a Dinauri de la Aza, Robinson Díaz, Gregorio Domínguez, Mateo Espaillat, está Vicolón, está Ramón Mayovane Martínez y Adrianito Abreu, con un 93% de las mesas ya computadas. O sea que eso no puede variar mucho ya. ¿De acuerdo? Ah, pues un millón de gracias, Beninelita. Yo quisiera conocerla algún día. Ah, pero veanme aquí cuando usted quiera, mi amor. Aquí estoy. Yo soy coordinadora de mujeres, San Francisco Arriba, Los Cocos de Jacabes. Ah, pues dame tu número. Mi número es 829-930-1671. ¿Tú te llamas? Anaelida. Anaelida, yo creo que te conozco. Yo siempre iba por esos lados de mi dueña reciente con papá. Ay, yo creo que te conozco. Ya lo sabe. Gracias, mi amor. Bendiciones. Cuídense que se nos la proteja. Amén, amén. Vámonos con los diputados ya de preliminares de la circuncrición número 2. Circuncrición número 2. Francisco García, Francisco García, con 11,119 votos del PRM. Le sigue la doctora Mirna López, Tito Roque. Ahí está Mirna López, con 5,479 votos. Sigue Braulio Espinal, con 3,708 votos. Y por el PLD, Hilda Genao, con 4,388 votos. Hilda Genao, la única diputada de la circuncrición número 2 del PLD y de los aliados y toda la oposición. Los demás son PRMistas. Aquí vamos con la circuncrición número 3. Vamos ahí antes de irnos a la pausa. Soraya Suárez. Tenemos ahí Nelson Marmolejos. Luis René Fernández. Todos del PRM, esos tres. También, ¿cómo que se llama esta niña? Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre de esta muchachita, la de la circuncrición número 3. Ella se llama Milenia Santos. Félix Michel por la Fuerza del Pueblo y Bray Vargas por el PLD. A su orden, buenas. Dígamelo. Buenas tardes, te llamo desde el Bronx. El Bronx, dime corazón. Dime a ver. Yo pensando en los dominicanos que están allá. Sí. Como que están comiendo mejor ahora. Sí. Como que se están alimentando mejor, oye. Como que se están alimentando mejor ahora que 10 años o 12 atrás. Ajá. Sí, porque como que no, como que están pensando mejor. Como que no recogieron esas dos personas. Ajá. Porque tú sabes un refrán que dice, cuando tú caminas y caminas. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es una canción de Juan Manuel Serrat. Claro, claro que sí. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí, señor. Entonces, ya están los entes y en su camino. ¿Quién es? Y si tú, oye, Angelita, si tú caminas y caminas y caminas y sube Loma y sube calle y vuelve hasta atrás, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde? ¿Para atrás otra vez? Exactamente. Entonces, el pueblo dominicano va para adelante. Ahora, oye, ¿qué te voy a decir? Yo quedé sorprendido ayer con Javier Martínez. Sí. Por la presión que tuvo de una vez. Esto se llama tener educación y respeto. Mi respeto para Abel Martínez, se lo digo yo. Sí. Pero, oye, como político por el PLD, nunca va a llegar. Ahora, ¿qué se cambia al PLD una vez en el 2028, presidente? Yo no me atrevo a decir tanto. Yo no me meto en eso, muchachos. No me meto en esa. Oye, si se cambia al PLD en el 2028, de una vez, presidente, te lo digo yo, pero con el PLD nunca va a llegar, nunca. Porque lo que hiciera el PLD fue algo destructivo y el pueblo dominicano está comiendo bien. Ahora no olvida. Tienes razón. Gracias. Gracias, mi amor. Bueno, vamos a leerle las votaciones de la circuncrición número 3 de los candidatos a diputados. Soraya Suárez fue la más votada con 9,874 votos, seguida por Nelson Marmolejo con 6,418, Luis René Fernández, 3,336, Dilenia Santos con 3,268 votos, Feli Michelle Rodríguez, 2,374 votos, Ibrai Vargas con 3,785 votos por el PLD y Feli Michelle por la fuerza del pueblo. Mesas contadas, 95.18%, o sea que eso no va a variar. Y tenemos que el PRM retuvo todos sus senadores, un control absoluto a nivel nacional, solamente perdió el Distrito Nacional con Omar Fernández, que le llevó 100,000 y pico de votos por encima a Guillermo Moreno, Eduard Espíritu Santo en la Romana, Feli Bautista en la fuerza del pueblo, y el PLD, cero carreras, cero gis y cero errores.